Música Poder compartir con el equipo aquí en nuestras instalaciones y que conozcan a nuestro equipo también, yo creo que es una experiencia maravillosa para todos. La palabra compañero, trabajar en equipo y el granito de arena que nosotros podamos poner para que realmente sea inclusivo, con nuestros valores, valores como la familia, valores como el planeta y la sostenibilidad, el trabajo duro y el trabajo en equipo y la altitud positiva. Entonces yo creo que esos valores son en sí muy parecidos a los que tiene el Valencia Inclusivo y que ellos comparten día a día. Música Venimos a visitar Aquaservice y nos esperamos una visita agradable, pero nos hemos visto un poco sorprendidos por el buen rollo real que se vive aquí en esta empresa, de pequeñas cosas que se ve que hay un grupo humano muy bonito. Visitamos varias áreas, estuvieron viviendo de primera mano cómo se atiende al cliente, cómo se organizan las rutas, el tema ecológico que es un punto de vista muy importante y un enfoque positivo como tiene Aquaservice, nos sentimos plenamente identificados y muy felices que sean nuestros compañeros de viaje. Música Estamos enfocando ya la segunda fase de la Liga Genuine y vamos con una ilusión máxima, así que todo lo que sea darnos ánimos y apoyarnos y tal, será muy bien recibido e intentaremos estar a la altura que seguro estaremos para que todos nos sintamos orgullosos de estar ahí, ¿no? Música Esto es parte de la motivación psicológica, sé que entrena muy bien y se lo toma muy en serio y si nosotros podemos poner este gradito de arena para que vayan aún más motivados, pues seguro que luego lo veremos en el campo en Sevilla. Música 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 Música